Volvemos a un asunto que nos ha ocupado en las últimas semanas y de una forma intensiva, puesto que las novedades que les teníamos que aportar al respecto eran importantes y exclusivas. Es el asunto de Alcácer. En los últimos días, una de las madres de las chicas de Alcácer ha aparecido en distintos medios de comunicación explicando que nosotros no respetábamos la verdad, que nosotros no estábamos jugando limpio. Se nos acusaba de estar obedeciendo a ciertas órdenes. Se nos acusaba de muchos asuntos por parte de esta mujer, cuyo dolor naturalmente entendemos. Nosotros no vamos a entrar en discusión con esa mujer, no vamos a entrar en discusión absolutamente sobre nada. Les repito, como en su día, en los distintos días hicimos, nosotros nos basamos en las informaciones y en las investigaciones realizadas hasta ahora y que pertenece al sumario. Una persona que ha estado trabajando junto a nosotros, o nosotros junto a él, para ser más exacto, es don Fernando García. Señor García, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un padre, también, como saben, de una de las niñas de Alcácer, que está aquí esta noche con nosotros para aclararnos cosas que se han dicho, quizá de malos modos, pero tampoco es cuestión de calificarlo en este instante, sino de aportar nuestra versión que, bueno, pues hasta ahora parece que está muy relacionada estrechamente con lo que se está escribiendo en el sumario. Vamos a escuchar lo que nos decía una madre que parece que no está de acuerdo con lo que aquí se dice en este programa, ni con la forma de tocarlo que tenemos. Escuchen ustedes lo que decía esa mujer sobre nosotros. Pero yo quiero que sepa, toda España, que yo no estoy conforme en lo que se está haciendo en el programa de Pepe Navarro. Esto que se está sacando de las niñas, de lo que les hicieron, de todo lo que les hicieron, eso para mí me está costando mucho. Yo sé que usted es una periodista, como Dios manda, pero ese Pepe Navarro no tiene escrúpulos. Perdóneme, Rosa. Perdóneme, Teresa, tengo que decirlo. Y el que ha llevado el sumario es lo mismo que él. El que ha llevado el sumario, para que digan todas esas cosas que se están diciendo de las niñas, eso no es envergüencería, eso es no tener corazón. Porque usted tiene dos hijas, yo tenía dos hijas, y todas las madres que sean madres me van a comprender. Porque a usted le parece que hagan foto, que estén diciendo todo lo que están diciendo. Y es mentira muchas cosas, porque a mí me lo ha dicho la juez, que hay muchas cosas que son mentiras. Y no tienen escrúpulos de decirlo. Nosotros no vamos a entrar en discutir con esta mujer. Es obvio, no es nuestra cuestión, ni es nuestro asunto. Somos periodistas, que informamos de todo aquello que tenemos noticia y que escudriñamos al máximo de rigor. Don Fernando, buenas noches. Hola. Esta mujer nos dice, por ejemplo, en primer lugar, que hemos mentido. ¿Usted podría contarnos en qué hemos mentido, don Fernando? Bueno, yo puedo decir a toda España, por lo menos a toda la gente que nos está viendo ahora, que no se ha mentido absolutamente en nada, sino que más bien hemos sido muy cautos y hemos sido muy relajados y muy humanos en tocar todos estos temas. Cualquier cosa que se haya dicho aquí, yo digo que lo he leído exactamente igual que se ha dicho en el sumario y que nuestra intención, por lo menos mi intención, es llegar hasta el final del asunto. Puedo decir que en los primeros días, cuando yo aún tenía a mi hija de cuerpo presente y aún no le había dado a sepultura, cristiana sepultura, leí en medios de comunicación, hablados, escritos y televisados, diferentes atrocidades que se le habían hecho a las niñas. Puedo decir que todas aquellas son mentiras, pero también debo decir, con mucha honestidad, que el tema que tratamos en el último programa, que se trató, porque yo no estaba aquí en el Mississippi, hemos sido muy condescendientes y hemos sido muy cautos. A las niñas les han hecho mucho más cosas de todo lo que se ha dicho y desde el principio yo he pensado que hay más personas implicadas en este caso y todo mi afán y todo mi esfuerzo está en sentar en el banquillo a todos los implicados, a todos, desde el primero hasta el último, yo digo desde el primero hasta el último y me refiero hasta a quién puso el coche a disposición de unos criminales o quien hizo cualquier gestión o cualquier persona que está encubriendo a estos asesinos, porque me consta de que hay mucho más de lo que nosotros pensamos. Y todo mi esfuerzo se va a basar siempre en descubrir la verdad, sentar en el banquillo, que el juez los declare culpables y que paguen en cárcel. Mi hija me la han matado y yo no consiento que los asesinos han resuelto. Hay un segundo asunto, porque esta mujer, a quien invitamos a que viniese al programa y de negocio asistencia, decía en otras intervenciones, porque ha intervenido en distintos medios de comunicación siempre diciendo lo mismo, diciendo que somos unos farsantes, diciendo que somos lo que ella comenta que somos. Por ejemplo, se dice que ella sabe que Anglés está vivo y que eso se lo ha dicho un tal Capitán Ibañez de la Guardia Civil. ¿Eso es cierto? Bueno, el Capitán Ibañez, según parece, mantiene la postura de que Anglés está vivo. Sin embargo, hace unos días estuvo en Valencia visitándome un teniente coronel de la Guardia Civil de aquí de Madrid, de Cala de Henares, el señor Carrascosa, y me dijo que mantenía la teoría, junto conmigo, de que Anglés estaba muerto, que había muerto en las aguas frías de Irlanda. Yo le hice saber mis informaciones, de que toda esa versión había sido una invención del ministro Corguera, ya en su despacho, pues para callar a la opinión pública y para callarme a mí también. Se lo dije porque simplemente me había llegado esa información y desde el principio la veracidad de esta cuestión de que Anglés huyera a Irlanda para mí fue nula. No sé por qué, no me pregunto por qué, pero hay algo que quizás a lo mejor sea ese sexto sentido que tenemos las personas, que me decía que eso no era verdad. Luego, leyendo el sumario, pues que desgraciadamente han estado hasta cuatro años para poder darme el sumario. Me han prohibido, me han dado mil excusas para que yo viese lo que estoy viendo ahora. Bueno, pues cuando yo veo este sumario, pues veo que hay una declaración de un preso que reiteradas ocasiones quiso que yo me pusiera en contacto con él en la cárcel. Cuando fui con mi abogado me desestimaron esto. Y bueno, la versión que cuesta de este preso a la Guardia Civil, porque yo no pude verlo, es toda la teoría de la huida de Anglés a Irlanda. Bueno, usted no se cree ni palabra de eso. A veces al señor Corcuera, usted tuvo una entrevista con el señor Corcuera, ¿no? No, yo con Corcuera he tenido varias entrevistas, y la verdad es que ninguna ha sido muy agradable. Ha sido del nivel, dice que no eran agradables, no tiene nada que ver con el nivel del señor Mayor Oreja. A mí me dicen que yo es que veo fantasmas, quizás a lo mejor alguien tenga intención de que yo vea fantasmas, pero lo único cierto es que yo lo único que veo es que no hay nada claro en todo este asunto. Entonces, desde el principio hasta llegó un momento que el señor Corcuera me invitó a que me fuera a casa a llorar como los demás padres hacían. ¿Cómo, cómo? ¿Repite eso? ¿Cuál fue la conversación con el señor Corcuera? Sí, me dijo que lo que tenía que hacer era marchar a casa a llorar, que era lo que tenía que hacer como los demás padres y dejar de formar tantos cándulos en este país. Yo... ¿Pero se lo dijo así con ese...? Sí, sí, bueno, este señor dice lo que quiere, y era ministro entonces, sabe que los ministros en aquel entonces podían decir lo que querían, y me invitó a eso, a que me marchara a casa. Yo lo sé, timé su oferta y pensé que lo más justo era buscar los asesinos de mi hija. Y, bueno, entonces yo estaba promoviendo una campaña de recogido de firmas para que los asesinos y los violadores cumplieran las condenas completas. Por despecho se me hizo lo contrario, se me dijo, tú estás recogiendo firmas, ahora vamos a bajar las condenas. Y así lo han hecho, ahora se puede violar, se puede hacer lo que quiera. En un momento el señor Corcuera le dijo que está recogiendo firmas, vamos a bajar la condena. ¿Así se lo dijo? No, 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 creo que me ha confundido lo que he querido decir. Si no me ha explicado bien, repito. Los hechos después... Yo estaba recogiendo, estaba haciendo una campaña de recogida de firmas y me dijo el señor Corcuera que se iba a emprender una cruzada en este país, que las cruzadas se habían acabado ya. Lamentablemente se habían acabado las cruzadas. Porque hace falta que en este país la gente se mueva y se espabile un poquito. Porque están haciéndonos a todos unos borregos. Yo pienso que tenemos que denunciar lo que en nuestra conciencia es denunciable y poner por lo menos una pica en Flandes, que ya es hora. Están matando a nuestros hijos. He escuchado parte de una cinta que me han dado, de una tertulia que hubo otro día en Valencia. Por decirlo, precisamente yo estaba en Madrid, tenía una entrevista con el ministro y bueno, pues alguien me ha facilitado esta cinta y hay alguien que se atreve a decir que el caso que está ocurriendo en España no es un caso tan grave como el de Bélgica. Yo puedo decir que... Además refería que aquí en España solamente habían desaparecido, habían matado tres niñas, que eran Miriam, Toño y Desiré, y parece que este señor está muy poco informado debido a que yo tengo constancia de que hay más de 500 niñas que han desaparecido y han muerto y la mayoría de ellas están desaparecidas y puedo citar algunas que todo el mundo conoce. Hay unas dos hermanas que son de Aguilar de Campó que desaparecieron y ahí se ha quedado. La chiquita de Alfaz del Pí, Gloria Martínez, aún no sabemos qué ha pasado con ella. No se sabe ni dónde está. Y era una chiquita que estaba recluida en un hospital. Pero no es que no se sabe dónde está ella, sino que no se sabe dónde está el personal del hospital, quién regentaba, quién... No se sabe. Y todo ocurre igual. Fernando, lo que no entiendo es cómo... Esta madre está en desacuerdo con usted. ¿Qué está pasando? Bueno, yo... ¿Hay intereses distintos? Yo te puedo explicar... No, no, yo te puedo explicar algo y... Bueno, lo que pasa es que yo siempre quiero la buena fe de la gente. Ella tiene los mismos intereses que yo porque a ella le han quitado a una hija de la manera más cruel que se le puede quitar a una persona, a un hijo. Pero bueno, yo entiendo que esta mujer es una mujer que se ha quedado sola. Tuvo la desgracia de perder a su hija como yo y además tuve la desgracia y la desafortunada desgracia de perder también a su marido. Y bueno, pues yo notaba que algo no funcionaba cuando yo de buena fe siempre trataba de comunicar con las familias viendo lo más conveniente para todos. Cambios de estrategia, cambios de forma de actuar, cambios de abogado hasta incluso. Y bueno, pues era la forma más razonable de hacer las cosas. Entonces, yo notaba que al día siguiente esta mujer cambiaba de opinión. Y yo pensaba equivocadamente que algún familiar de ella o alguien ha llegado a ella, pues le daba una versión distinta o trataba de influir para que hiciera lo contrario. hasta que me di cuenta de que había una persona que era el Capitán Ibañez que ella cita que es quien le aconseja para que no siga los consejos míos. ¿El Capitán Ibañez también ha intentado hablar con usted y convencerlo de algo? No, el Capitán Ibañez no. El Capitán Ibañez conmigo guarda una distancia, no sé por qué. Pero nunca ha hablado con usted, nunca ha intentado... No, al principio yo fui a verlo alguna vez a la Comendancia, a Valencia, pero bueno, vi que era mejor no ir. Entonces ya desestimé que volviera a ir a verle. Entonces, las gestiones que yo hacía las hacía a través de otras personas que no era él. Yo puedo decir que este hombre, pues en vez de dedicarse a dar consejos de cocina, a lo mejor, o hacer de cocinilla quizás entre las familias, pues que su trabajo es otro y debería de tratar de investigar, que mierda en Valencia hay bastante para investigar. Y ese es su trabajo. Juan Ignacio, deberíamos entrar en un asunto. Parece ser que falta una parte del sumario, ¿no? Que es toda la investigación que sucede desde la desaparición de las niñas hasta que aparecen. Esa parte del sumario no se la encuentra por ningún sitio. Bueno, al menos nosotros de momento no la encontramos y tampoco la encuentra ni el abogado de la acusación popular de la Asociación Clara Campoamor, ni el propio abogado que tiene don Fernando García. Y todavía no ha aparecido. Evidentemente tiene que estar, puesto que esas investigaciones se realizaron. ¿Se sabe dónde está esa parte del sumario? Bueno, don Fernando tiene una idea y es lo que le dijo el teniente Corral Carrasco al respecto de ello. ¿Qué le dijo? Bueno, no, yo le indiqué que estaba buscando las investigaciones previas porque forma parte del sumario. Pues igual que eso, pues otra parte del sumario. Entonces me dijo que había parte del sumario que lo tenían en Alcalá de Henares. Me sorprendió mucho, ¿no?, que la Guardia Civil tuviera parte de un sumario que debe de estar en un juzgado depositado y a la vez entregado a las partes. Una de las partes soy yo. Bueno, si hasta ahora, que hace, el mes que viene va a ser cuatro años, me lo han tenido oculto, espero que ella tenga la dignidad de entregarme lo que yo pueda, por lo menos, defenderme y saber qué ha pasado. Señor García, ¿legalmente usted puede reclamar esa parte del sumario legalmente? Desconozco cuál es el de ello. Sí, 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 por supuesto. ¿Usted legalmente puede reclamar esa parte del sumario que está en Alcalá de Henares? Vamos, si no me dicen lo contrario, según la versión de los abogados, sí. Yo no conozco muchos. Yo, desgraciadamente, nunca me he visto en este trámite, no me he visto nunca en estas circunstancias, pero bueno, yo pienso que soy la persona más indicada, soy el afectado. Si hay alguien más afectado que yo, que me lo digan. Y yo trato siempre de razonar y de ser consecuente conmigo mismo. Concluyendo este asunto, que nacía de acusaciones que venían desde fuera, desde que ustedes se reunieron hace dos semanas con el ministro, se ha empezado ya a trabajar, el Ministerio del Interior ha empezado a trabajar en búsqueda de lo que se supone, sospecha y se cree. Bueno, hubo una primera reunión hace dos semanas, no he llegado dos semanas con el ministro y la semana pasada ya ha tenido lugar una primera reunión con la persona que él ha delegado para que lleve directamente este caso y fue una reunión que duró cuatro horas y media. ¿Estuvieron ustedes presentes también? Estuve yo, estuve yo. Sí, estuve yo y además que honestamente tengo que decir que le dije a Juan Ignacio que no estimaba el que estuviera él porque además de estar colaborando conmigo y creo en él y honestamente pienso que es una persona muy responsable, pero además es periodista. Entonces, para que no viese una tirantezo, o sea, para que la conversación fuera más fluida, pues le hice el comentario que quizás a lo mejor sería mejor que me esperase a la salida. Pero el ministerio está actuando. Así fue. ¿No ha sido en vano todo lo que se está haciendo? No, no, tengo que decir que así fue porque estuvimos desde las siete de la tarde hasta las once y media de la noche hablando como personas muy relajadamente y con sensatez. Entonces, lo que tengo que decir es que he sacado muchas esperanzas de estas primeras reuniones que hemos tenido y sé que se está haciendo algo. ¿Alguna novedad sobre estos asuntos o lo dejamos para otro momento, Juan Ignacio? Yo creo que es mejor dejarlo porque hay más de una. ¿Más de una novedad sobre este asunto? Yo lo que siempre he dicho, BP, y te lo agradezco, que quizás tu programa sea un programa que tenga mucho contenido. Yo hasta incluso un momento antes de mi intervención ahora esta noche pues estaba viendo el telepage y la verdad es que no he podido aguantar la sonrisa. Entonces, alguien puede pensar que a lo mejor se está tratando poco serio este tema, pero yo pienso que el que está pensando eso es porque algo mal está funcionando en su mente. Puedo decirte que la gente, te lo digo porque es lo vivo yo en la calle, la gente desde jueces y abogados, digo bien, jueces y abogados, me felicitan en la calle diciendo que sigamos adelante. Gracias, Fernando. Y suerte. Seguiremos informando porque parece que hay novedades con todo lo que se está moviendo en los últimos instantes. Fernando, suerte y ánimo. Queríamos decir algo respecto a todo lo periodístico que tratamos en el Mississippi. Saben ustedes que, por ejemplo, Almaraz nos denunció. Les contaremos el final de esa denuncia donde ha quedado, donde el juez y el fiscal dicen textualmente que en todo momento se guardó el rigor informativo en este programa. Nosotros podemos reírnos de la vida, podemos reírnos de muchas situaciones que aparentemente nos oprimen, pero nosotros, cuando trabajamos periodísticamente, lo hacemos con rigor, con exactitud. difícilmente nos pueden sacar los colores. Lo hacemos con todo el cariño y el trabajo y la profesionalidad que nos arropa de muchos años de trabajo en esta misma cuestión. Otra historia es que queramos reírnos de aquello que aparentemente quiere ponernos la bota encima, pero eso jamás se podrá en este programa, por lo menos hasta ahora.